Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver los mejores memes de Luisito Comunica Así que, empecemos Cuando un amigo te pide un bolígrafo prestado y no te lo devuelve Me robaron de una manera muy amigable Oye, pero ese bolígrafo me lo metí por... Ah, que se lo quede Cuando te preguntan... ¿Cómo te van al amor? Pues... ¿Qué les digo? ¡Cocionando con todas las viejas! No es cierto, no Cuando publicas tus momos pero no le pones marca de agua Oye, guarda eso, que te lo van a robar Cuando grita tsunami en Bolivia Ahora sí viene lo chido Yo también tengo ganas de ir a nadar a las hermosas playas de Bolivia Dicen que está muy bonito, que hay playas muy bonitas y que... Todo hermoso, las playitas y el agua muy rica Cuando conoces un hombre que no lee la Biblia Son mitos, son leyendas Todos los hombres leemos la Biblia, somos vírgenes y nos bañamos tres veces al día y nos lavamos los dientes ¡Oh! ¡Ay! ¡Me asustó! Ya me cagué en los pantalones Vale, voy a ver la vida Cuando estás triste Porque la maestra te puso cinco Pero tú la pusiste en cuatro ¡Pura botería! Entonces le dije a mi elfa que cogiéramos Y de repente Se sacó su nepe Y le dije ¿Sabes qué, brother? Ahí muere Por eso siempre que vayan con una cita Pregúntenle a la chava si le gusta escuchar banda Al commander y todas esas mamadas Si te dice que sí Hay pedo, ¿eh? Hay pedo Cuando tiene las llaves de su corazón Pero Lo abre Pero también tiene las llaves de su panela De su papayita De su panocha Como lo quieren llamar Y ¡Pum! Abrió porque abrió, güey Cuando le sigues escribiendo Pero ella solo te deja en visto ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me gusta sufrir de esta manera? Cuando vas bien a Agustín en el bochido Y atropellas a una vieja Pero es tu suegra Cuando vas a España y ahí todos se dicen, tío A ver si no nos violan aquí, güey Ahí estaba yo negociando Para que el profe me subiera de 6 a 7 En ese que pone cara de Te voy a bajar a 6 a 5 Hijo de tu puta madre En ese momento yo le dije ¿Sabe qué? Chinga a su madre Ella y yo somos uno mismo Ahora sí es lo chido Cuando acabas de romper una relación de 5 años Pero no era tuya ¿Cómo olvidar cuando Luisito comunica Era cantante? Cuando pides permiso para ir al baño Y te vas por toda la escuela Fue una gran travesía Todos hablan de los empleos del pelón de Brazzers Pero Luisito comunica fue portero Cantante, blogger y cumbiero Cuando le invitas a tu elfa a ver una peli Y no quiere cochear La vieja confiable ya no es la vieja confiable Cuando tu elfa tiene 16 años y tú 22 Es ilegal Pero delicioso Dos semanas después En el pinche bote Ahí fumando cigarros De los mentolados Espero que te hayan gustado estos memes Ya sabes Si tú tienes algunos memes chingones Del San Valentín De lo que tú quieras Compártemelos Para subir otro video Y nos vemos en el siguiente video Obviamente Hasta la próxima chiquita Besitos en la coliflor ¡Suscríbete al canal!